¡Buenos amigos turquitos! Pues aquí seguimos por el Parmá y he venido a hacer una visita a mi amigo Astorga que parece que tiene un regalito ¡Aponé como el Kiko! ¡Picharrón frito de hoy! ¡Cambicería Astorga! Mirad como me voy a ir a poner ¡Como el Kiko! Una pesita ibérica, chuletita ibérica, lleva un chuletón ¡Tengo ya la barbacoa punto caramelo! Dándole candela a la barbacoa y de mientras comiéndome unos torrenos de tocino ¡Vamos a poner kilo doscientos a huerta y huerta! ¡Vamos a hincarles dientes! ¡Mirad! Y ahora vamos a ponernos unos filetillos de presa ibérica por si nos quedamos con hambre ¡Los buenos huesos! ¡De vaca vieja! Con un poco de pan Mi poco pan Mis chuletas varias Los torrencillos Y mi secreto De aguja Y de postre tenemos Que me está dando mi poco pan Piñuki Y para compensar Mis tabletillas de chocolate Y mi greguqui de limonuki Y mi gelatinuki Al corte Así que mi gente Esta ha sido la cena de hoy Espero que os haya gustado Así que un saludo Y que iba a comer Y que iba a comer ¡Hasta la próxima!